Proyecto Puente en Vivo desde la Serie del Caribe Hermosillo 2013. Por una cortesía de Serie del Caribe 2013, Porto Alegre, Plaza Girasol, Banda Tres Ríos y Nextel, Colosio Zaguaripa y Kino Morelos. Proyecto Puente en Vivo. Proyecto Puente en Vivo. Proyecto Puente en Vivo desde la Serie del Caribe Hermosillo 2013. Por una cortesía de Serie del Caribe 2013, Porto Alegre, Plaza Girasol, Banda Tres Ríos y Nextel, Colosio Zaguaripa y Kino Morelos.